Reynosa ha sido a través de los años uno de los principales destinos para el turismo médico. La calidad en el servicio, así como el nivel profesional de quienes lo practican, garantiza un intercambio eficaz que permite combatir diferentes padecimientos, así como el buen desarrollo de diversos tratamientos. Otra de sus características es la calidez humana del personal que integra cada consultorio u hospital, pues el trato amable que siempre se brinda hace que miles de personas que han sido atendidas en ellos vuelvan, sabiendo que su recuperación será de manera amable. Una opción atractiva es la tecnología de punta que se maneja en el servicio médico de Reynosa, aunada a las tarifas que representan un mayor beneficio económico para muchos pacientes, pues son accesibles hasta en un 60% a diferencia de sus lugares de origen. Costo y calidad son dos de las razones más comunes que hacen de los diferentes tipos de hospitales existentes en Reynosa un punto que representa fortaleza en el desarrollo industrial, comercial y social. El factor decisivo es también la reputación de atención de alta calidad con tecnología avanzada y servicios altamente especializados de medicina y médico, así como el potencial de un acceso más rápido a los servicios que podrían no ser tan fácilmente disponibles en el país de procedencia de un paciente. Reynosa provee a sus habitantes y visitantes la posibilidad de llevar una vida integral de la mano de grandes médicos que siempre están a la disposición de la sociedad y de su óptimo desarrollo. Visítanos y ten la seguridad de que tu salud está en buenas manos.